El cerebro es un experto buscador de amenazas. Sonia Lupián. ¿Sabríamos definir el estrés? Es una respuesta de nuestro organismo que muchos temen. Pero no hay que olvidar que sin ella, ni los seres humanos ni el resto de animales habrían sobrevivido. Y ya que hoy en día, en nuestras sociedades, se puede convertir en enemigo, mejor conocerlo a fondo. Con la neurocientífica Sonia Lupián, que lleva más de 20 años desentrañando los mecanismos y los efectos del estrés, Eduardo Ponset nos descubre hoy algunas pistas para combatirlo antes de que cause estragos. Es curioso, pero una vez más nos encontramos en una situación en la que la gente en general tiende a creer que el estrés lo provoca el exceso de trabajo y la falta de tiempo. Y luego cuando empezamos a escarbar lo que le pasa a la gente por dentro, descubrimos que esa no es la razón, que las razones del estrés son otras. Lo van a ver en redes esta noche. Según lo que tú dices, lo que está sucediendo en nuestro cuerpo cuando un mamut lanudo está a punto de comernos, y cuando estamos hartos de estar al volante y nos ponemos de los nervios en un atasco de tráfico, todo eso es muy similar. Lo que quiero decir es que el cerebro es un detector de amenazas de información amenazante. Y cada vez que nuestro cerebro detecta algo que supone una amenaza ya sea para nuestro tiempo o para nuestra vida, como en el caso del mamut, generará hormonas del estrés para aportarnos la energía necesaria. Ante exactamente los mismos motivos, algunas personas se estresan más que otras. Y no me resultaba fácil entenderlo hasta que tú explicaste el porqué. ¿Por qué? Creo que es un error colosal pensar que a todos nos estresan las mismas situaciones. Eso es totalmente imposible. Y lo sabemos porque hemos descubierto, tras 30 años de investigación científica, que hay cuatro características de una situación que provocan estrés. Y no es necesario que estén presentes las cuatro. Cuantas más se cumplan, mayor será el estrés. Las cuatro características de una situación de estrés son las siguientes. La primera es la novedad, lo que nos pasa tiene que ser nuevo. La segunda es la impredecibilidad, tiene que ser impredecible. La tercera es la sensación de que no controlamos en absoluto la situación. Y la cuarta es que debe representar una amenaza para nuestra personalidad. Por ejemplo, cuando alguien se cuestiona nuestra capacidad para realizar correctamente nuestro trabajo o algo así. Si eso sucede, lo que experimentaremos será una respuesta de estrés. No resulta sorprendente, pues, que en épocas de crisis las personas tiendan a sentirse más estresadas, ¿no? Es una situación nueva. Es impredecible. Sí. Controlar mucho menos. O sea que la gente debiera estar más estresada. Pero, ¿cómo se lucha contra ese estrés? ¿Se puede evitar? Lo primero que hay que hacer es entenderlo. Tras 20 años investigando el estrés, no creo que la gente sepa lo que es. Todo el mundo cree saberlo, pero el caso es que no tienen ni idea de qué es. Una vez hice un sondeo entre mil personas. Les pedí que me dijeran qué era el estrés para ellos, y la mayoría lo definió como presión por falta de tiempo. Según eso, nos estresamos cuando no tenemos tiempo para hacer todo lo que querríamos hacer en el periodo que nos hemos reservado para ello. Por culpa de esta definición, la mayoría me dijo que los niños y las personas mayores no padecen estrés. No se estresan. Es un error garrafal. Su cerebro es más vulnerable en el caso de los niños porque todavía se está desarrollando. En el caso de las personas mayores, por el proceso de envejecimiento. Por eso, si empezamos a contarle a la gente lo que es el estrés, podrán empezar a entender cómo abordarlo. Porque la mejor manera de afrontar el estrés es conocer sus cuatro características y encontrar un plan B, como yo lo llamo. Hay que preguntarse, ¿qué puedo hacer? Y luego buscar una estrategia. Es curioso. Nuestro cerebro, ante una situación de estrés, actúa como lo haría hace 20.000 años. Me explico. Bien te persiga, por ejemplo, un mamut o bien estés esperando una llamada del jefe, tu cerebro reacciona de la misma forma. Hace saltar la alarma. Tú ya piensas que te van a despedir y decides, huir o luchar. La parte racional del cerebro trata de convencerte de que no pasa nada, pero la parte más irracional ya se prepara para la pelea. Y dilata las pupilas para ver bien el peligro venir. El cerebro lleva sangre a los músculos que se tensan para la pelea. Aumenta la presión sanguínea y abre las venas y le dice al estómago y a los riñones que dejen de trabajar. Contrae los capilares de la piel, quiere minimizar la pérdida de sangre en caso de heridas. Tu cuerpo cambia. Estás pálido y aumenta tu temperatura. El cerebro ordena abrir las escotillas de las glándulas del sudor. Aumenta la sudoración y el corazón aumenta las palpitaciones. Los pulmones se ponen a dar oxígeno. Ya estás preparado para la lucha. Claro, si fuera necesario. Porque una cosa es que un mamut te persiguiera hace miles de años y otra que te montes una película por una simple llamada de teléfono. Bienvenido al estrés contemporáneo. Investigar, investigar sobre el estrés, ¿te ha enseñado algo sobre la felicidad o sobre por qué las personas tienden a ser infelices? ¿O cuándo podrían ser felices? Si estás estresado, tienes miedo. Probablemente, eso es la negación de la felicidad. Así que las personas estresadas son infelices. Pues no sé yo si estudiar el estrés durante 20 años me ha enseñado algo sobre la felicidad. Lo que sí sé, y de eso estoy segura, es que la felicidad no consiste en la ausencia de estrés. Una vez leí un libro cuyo título decía algo así como, libérese del estrés para siempre. Pues bien, si te liberas completamente del estrés, estás muerto. Vamos, que en esta vida necesitas un poco de estrés. Cuando hablas con personas felices verás que siempre se marcan pequeños retos que desean conseguir. Pero la diferencia es que conocen, por así decirlo, su resistencia al estrés y cuando el estrés es excesivo, frena. ¿Y qué hay de los distintos tipos de estrés? Me refiero a que está el estrés absoluto, un tsunami o algo así, ante lo que no se puede hacer nada, absolutamente nada. Y luego está un, bueno, desafíos más relativos. ¿O siempre es lo mismo? No, ahora establecemos una diferencia entre factores estresantes absolutos y relativos. Un factor estresante absoluto supone una amenaza para tu supervivencia. El problema que tenemos ahora, si es que puede considerarse un problema, es que ya no hay muchos factores estresantes absolutos en nuestras vidas. Ya no hay mamuts. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud predice que en el año 2020, la depresión relacionada con el estrés crónico será la segunda causa de invalidez en el mundo. Y si ya no hay mamuts, ¿por qué pasa eso? Creemos que es porque ahora los factores estresantes son relativos, lo que significa que generamos una respuesta de estrés si estamos expuestos a situaciones nuevas, impredecibles, que no controlamos, etc. Y esas sí que abundan ahora. ¿Te has fijado alguna vez en los titulares de los periódicos? Está todo lleno de información amenazante. Así que hoy en día estamos rodeados de información que el cerebro puede procesar como si fuera la amenaza de un mamut. Y sufrimos respuestas de estrés todo el rato. La vida moderna está programada a través de horarios, normas y códigos que ordenan nuestra vida diaria y nos dan una mayor seguridad. Sin embargo, y a pesar de ello, en el siglo XXI sufrimos más que nunca de enfermedades relacionadas con los nervios, el estrés y los miedos injustificados. En los últimos 150 años, en las últimas tres o cuatro generaciones, ha sido cuando nos han impuesto o nos hemos impuesto el orden. Teniendo en cuenta los tiempos de la evolución, los tiempos biológicos, nuestro organismo no ha sido capaz todavía de adaptarse a ello. Y esto es lo que muchas veces genera este desajuste o genera estas reacciones desproporcionadas. Y hay un ejemplo claro. Cuando tenemos una mesa que está ordenada o una mesa que está totalmente desordenada, con papeles, bolígrafos, lápices... Sobre esta mesa desordenada, un bolígrafo rojo no nos llama la atención. Pero en cambio, sobre la mesa que está perfectamente ordenada, si junto a los bolígrafos azules aparece uno que es de color rojo, esto nos llama la atención. En la vida actual, más o menos sucede lo mismo. Cuando hay algo que sale del orden o cuando no podemos cumplir con este orden, entonces nos podemos preocupar, nos podemos poner ansiosos. El cuerpo humano está preparado para responder a las amenazas. En realidad, cuando nuestros ancestros vivían en la selva, vivían en los bosques, se encontraban a menudo con osos, con leones... Y tenían que responder, tenían que luchar contra ellos o bien tenían que salir corriendo hasta que encontraban un árbol y ahí reposaban, descansaban de esta situación amenazante. En la ciudad sucede algo distinto. En la ciudad las amenazas no son puntuales, sino que son amenazas continuas. Y a veces vamos encadenando una tras otra. Esto lo que hace es que no tengamos tiempo para reparar nuestro organismo y que todo se convierta en un estrés crónico. Vivimos como cuando en el ordenador tenemos muchas pestañas abiertas al mismo tiempo. Queremos hacerlo todo a la vez. No nos concentramos en nada en concreto y nos colapsamos. Es como si nuestro cerebro fuera un embudo, que tiene un tope, y cuando lo rebasamos sufrimos de estrés. Ante una situación estresante, nuestro organismo produce una hormona que se llama cortisol. Es la sustancia que nos permite correr más, que permite que el corazón bombee más sangre, incluso que nos permite no sentir tanto el dolor de una herida ocasional que nos podamos producir. Si nuestro organismo fabrica cortisol, ¿no será también capaz de fabricar otras hormonas que puedan revertir sus efectos? ¿Como un antídoto ante el estrés? ¿Cómo puedo saber? ¿Cómo puedo saber si soy una víctima del estrés crónico? ¿Cómo sé que es crónico? Es la pregunta del millón de dólares. ¿Cómo saber cuándo es demasiado tarde? Nadie lo sabe. Yo siempre lo divido en tres fases para que la gente pueda hacerse una idea de cómo funciona. La primera fase es cuando el estrés empieza a cronificarse. La digestión cambia. Cuando empiezas a tener problemillas con la digestión y debes tomarte pastillas cada dos por tres, es cuando tienes el primer signo de que algo va mal. Con los niños es la primera señal. Se quejarán de dolor abdominal, pero es el estrés. Y luego sigues adelante, sigues y sigues y sigues. En algún momento el cerebro te pedirá algo bueno. Es como si te dijera, he trabajado muchísimo estos días, necesito algo bueno. Un poco de glucosa. En este punto beberás más alcohol, fumarás más. Y si no bebes ni fumas, qué sé yo, tal vez empieces a tomar más helados. Cualquier cosa que te guste. Empezarás a tomarla más porque el cerebro necesita algo para calmarse. Esta sería la segunda fase. En la tercera fase es cuando enfermas. Ahora tienes problemas de memoria, cambios en la personalidad. Te enojas más rápidamente. Aquí es cuando puede aparecer la sensación de estar quemado y la depresión. Cuando alguien se disgusta o altera muy a menudo, ¿qué significa? La explicación la encontramos en la investigación con animales. Creemos que sucede lo siguiente. Si se experimenta con una rata a la que se estresa de modo crónico con el mismo factor estresante en todo momento, la respuesta de estrés de la rata disminuirá. Se habituará. Bajará. Pero lo que se ha demostrado es que la rata se habituará a ese factor concreto de estrés, pero se volverá más reactiva de lo normal ante cualquier otro factor estresante, por lo que estará hipersensible. Lo que vemos en personas con estrés crónico es que pueden habituarse a un factor estresante crónico. Pongamos que estás pasando por un divorcio muy, muy difícil y cada día tienes una respuesta de estrés. Logra sobreponerte, pero de repente sucede algo en el trabajo. Alguien te dice algo que no es tan grave y explotas. Cuando alguien se enoja con facilidad, se trata de un signo de que padece estrés crónico, de que está intentando abordar un factor estresante, pero se ha vuelto excesivamente reactivo a los demás.